Hoy desde Casa de Caramelón me gustaría mostraros este libro de la editorial Duomo llamado El osito más querido, con un total de 32 páginas de tapadura para edades comprendidas de entre 3 y 5 años. Osito Gruñón y Mary Rose lo hacen todos juntos, hasta que un día Osito Gruñón se queda atrás. Él está convencido de que Mary Rose volverá por él. Pero mientras, los días se convierten en semanas, y las semanas en meses. El pelaje de Osito Gruñón pierde su brillo. Sus ojos empiezan a soltarse y su gruñido disminuye de intensidad. Y entonces alguien se lo lleva, aunque no es la niña que él estaba esperando. El osito más querido es un nuevo cuento de Sam Azbrani, magníficamente ilustrado por Sam Usher. Una historia clásica que llegará al corazón de todos los niños y niñas. Si te ha gustado este libro, puedes comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo te dejo el enlace directo hasta ella. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades acerca de los libros y juegos educativos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!